Luminaron bajar de la sierra Cuando apenas el sol se asomaba Preguntando por un comandante Que violó a su mujer y a su hermana Y también le tumbó unas matitas Que cada año yo se las compraba Cambió un toro por una pistola Y una bolsa llenita de tiros El sillón a las zampatas blancas Le montó y agarró su camino Caminó cuatro noches y días Sin dormir, sin comer el amigo El parrita lo vio esta mañana Y se vino corriendo a avisarme Ahí pasó Valdemar del Océano Va buscando a un cabrón comandante Lleva cara de pocos amigos Dice que va a partirle su madre Lo buscó casi en todo el estado Alguien dijo lo vi en Guatabampo Como ya el alazán no podía Un compadre le prestó su carro Lo sacó de su casa ese día Lo llevó a revisar lo sembrado Lo llevó a revisar lo sembrado Con la cara mirando Con la cara mirando hacia arriba Más de treinta balazos de super Con quesaña le quito la vida Contemplando su rancho Contemplando su rancho lo han visto Recargado en un cerco de alambre Y aunque ya se vengo de la infamia Esas cosas no se olvidan fácil Y se han visto sonriendo al amigo La tristeza la trae en la sangre Música La tristeza la trae en la sangre